Bueno, sí, se está estrenando una nueva película, La República Dominicana, pero quién más que nuestra compañera Inmaculada Cruz Hierro para darnos todas las informaciones del mundo del espectáculo. Buenas tardes, Inmaculada. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Y anoche se estrenó la película Dominicana a ritmo de fe, en la que participan una gran cantidad de bailarines y actores profesionales este jueves será el estreno para todo el país y Telemicro tendrá la transmisión exclusiva por televisión. Esto será ya en unos meses. La película Dominicana a ritmo de fe cuenta una historia en que la producción involucra un nuevo tono filmico en ritmo caribeños y urbanos, una trama social de fondo con un mensaje de fe cristiana. A ritmo de fe es dirigida por Eudis Caldero y cuenta con actuaciones estelares de primeros actores como Yami Deschequer y José Roberto Díaz. La cinta será transmitida por televisión en unos meses, en exclusiva por Telemicro, Canal 5. Lupillo Rivera decidió cancelar el homenaje que haría en México a su hermana Jenny Rivera debido a las diferencias que tiene con sus hermanos. Así lo hizo saber el cantante a través de una carta que publicó ayer en su cuenta de Twitter en la que expresó que está enojado. Por otra parte, el hermano menor de los Riveras, Juan, explicó que no está de acuerdo con que Lupillo realice un concierto en homenaje a su hermana. Ayer una corte de Tampa convirtió en padre legal a Billy Dinizar de Gabriela Marí, hija mayor de Olga Tañón. La niña ya no lleva el apellido de su padre biológico, Juan González. Durante la sesión en la corte, Gabriela, de 16 años, dejó claro su deseo que Dinizar fuera su padre. Y Gilberto Santa Rosa y la dominicana Alexandra Malagón se casarán el sábado en Puerto Rico. Se supo que durante la ceremonia el cantante interpretará un bolero a su futura esposa, quien lucirá un vestido de novia creado por el modisto colombiano Gustavo Arango. El de desposada es del diseñador dominicano Lionel Lirio. Ayer el cantante colombiano Juanes lanzó su libro Persiguiendo el Sol y contó que lo que escribió lo hizo con el corazón abierto y con honestidad. Lo definió como un proyecto muy íntimo en el que habla de su carrera, su música y su fe. La cantante Luchi Vicioso será reconocida con el Soberano Especial y para este segmento las jóvenes artistas Natalie Jacín y Cristal Marí serán las encargadas de dar vida a ese segmento preparado para que este momento no pase desapercibido y disfrutado por los televidentes a través de Telemicro Canal 5 y Telemicro Internacional. Shakira acusó a su expareja Antonio de la Rúa el haber tomado sin su consentimiento 3 millones de dólares y gastar 500 mil en una tarjeta de crédito en sus empresas. Shakira dijo que empleó a de la Rúa solo porque estaba desempleado. Bueno, señores, y esta mañana el presidente del Latin Grammy, Gabriel Avaroa, sostuvo un encuentro en cultura con algunos directores de estaciones de radio. Gabriel busca de que el merengue sea nominado en los Latin Grammy. Ya mañana les traeremos más información sobre esta importante noticia. Gracias, Inmaculada, por estas informaciones del mundo del espectáculo. Bueno, nosotros continuamos. La Junta de Vecinos del sector Los Arqueanos de Villa Meya, en Santo Domingo Norte, denunciaron este miércoles que un señor pretende desalojar a más de 13 mil personas de esa localidad. El presidente de la Junta de Vecinos dijo que este jueves estarán en pie de guerra, ya que no darán un paso atrás en la defensa de sus tierras. Y bien comunitarios del sector de San Carlos en el Distrito Nacional demandan del gobierno la terminación de los trabajos de construcción del club que lleva el mismo nombre. Residentes, miembros de la Junta de Vecinos, cronistas, deportivos y jóvenes que practicaban juego en el Club San Carlos piden al presidente Danilo Medina aportar los 30 millones de pesos que hacen falta para concluir la obra. Ya reparada definitivamente, que está en un 80% y que de alguna manera el gobierno central debe de apoyarnos en esa tarea. Consideran que el deporte es el mejor camino para los jóvenes y aseguran que se comprometen en preservar la infraestructura del club luego que sea remozado. Bueno señores, vamos a ver cómo andan las informaciones deportivas con nuestro compañero Ildefon Sureña. Hay algunas informaciones importantes como este lanzador de Texas, Udarby, que estuvo a punto de lanzar un juego perfecto. Bueno y también hay cambios aparentes en la NBA. Vamos a ver qué nos dice nuestro compañero Ildefonso. Buenas tardes. Hola jóvenes, muy buenas a todos. Definitivamente Udarby estuvo a punto de convertirse en historia. Se quedó solamente a un out para conseguir la hazaña de lanzar un juego perfecto y tenía que hacer en contra del equipo de los Astros de Houston, que es el conjunto de la nómina más baja. Usted era así, pero nueve contra nueve, eso es lo que salen al terreno. Pero las matemáticas no se equivocan. Un equipo con la nómina más baja no está llamado a ganar la división o las cosas como se esperan. De todas maneras, Udarby se estuvo a punto de un out para lanzar el juego perfecto cuando Mark González, el venezolano, conectó un rodado por el medio de sus pies y esto impidió que Udarby, de bastante joven, no lograra la hazaña. De todas maneras, el equipo de Texas venció a sus urbales de Houston siete carreras por cero. Ahí estaba el momento de la frustración del joven lanzador cuando se sonreía, pero era una sonrisa de frustración definitivamente. Darby se quedó a un out para hacer historia y lanzar un juego perfecto. Es las mayores, Armando Galarraga, también le sucedió lo mismo. El venezolano que estuvo a punto de lanzar un juego perfecto y por una equivocación de un árbitro, no pudo ser definitivamente. Nos vamos al Toronto, RJ Dickey y los dominicanos no pudieron contra los indios de Cleveland y Abdurbal Cabrera. Perdieron el partido cuatro carreras por una cabrera. Sacudió un cuadrangular de dos ante Dickey. Martinson lanzó siete innings y los indios ganaron su primer juego desde el 2008, juego inaugural. Así que así andaban las cosas definitivamente. Dickey, o sea, de paso, hay que señalar que en el baloncesto de la NBA en el día de ayer, Chuck O'Neill se convirtió en historia. El hombre le retiraron su camiseta y se vio con sus ojos visiblemente emocionado estaba. Kobe Bryant terminó con 23 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias. Su triple número 19. Y el equipo de Los Ángeles, Lakers, doblegó a Dallas Mavericks con marcador de 101 por 81. Dicho sea de paso, con la victoria, los Lakers volvieron a empatar con Utah. En el octavo puesto, el último clasificatorio y le sacan un juego al conjunto de Dallas, que también está buscando ese octavo puesto junto a los Lakers, junto al equipo de Utah y los Dallas Mavericks para tratar de clasificarse en la última posición clasificatoria. Kobe Bryant, la mamba negra, estaba haciendo de todo. Este es el momento donde se ve claramente que estaban exaltando, retirando el número del Chuck O'Neill y lo hicieron con la música de Superman. En un momento, O'Neill fue el dueño del negocio definitivamente en el baloncesto de la NBA y estaba al lado de un grande, al lado del número 32 de Magic Johnson. Quiero, a propósito de grande, saludar a Arismendi López Quintero. Mendi López, que está en Santiago siguiendo esta sesión de deportes. Y dicho sea de paso, compañeros, López fue uno de los que, o fue el que me llevó a narrar béisbol. Así que, Mendi López, se le quiere de gratis definitivamente. Es todo lo que tenemos en deportes. Continuamos con ustedes allá en el C Central. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso Ureña. Cada vez que yo oigo que alguien tira un juego perfecto, me acuerdo, cuando yo jugaba pelota, que también lanzó un juego perfecto ahí, en el Estadio Olímpico. ¿En dónde? ¿En qué año? No, cuando jugaba con Manuel Mota. ¿Quién? El manager Manuel Mota se llama Ezequiel. Ezequiel se puede volver así. Sí, Ezequiel. No, y usted fue a traerse con un arromen de López. No. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias, amigos. También nosotros nos despedimos. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Bueno, Dios te le bendiga.